Para todos ha sido una satisfacción poder suplir esta ampliación del contrato porque da estabilidad al proyecto, proyecto en el que creemos firmemente y que el mayor exponente es esta ampliación del contrato de la persona que tiene que encauzar nuestro primer equipo que es aquel que lo tiene que llevar a la necesidad, si es imposible, está por supuesto, un poco más tengo que decir, soy una persona seria y un poco me ríe al respecto, pero bueno que estoy muy feliz, un poco de imagen. Bueno, hace un año llegué aquí, hace un año y poco, llegué aquí, llegué viniendo de lugares muy fríos y con la idea de ser capaz de consolidar y devolver un poquito a un caja donde realmente no debería haber salido nunca. Yo creo que ya es un año, es temprano aún para juzgarlo claramente, pero es cierto que hemos puesto tres sobre las vías y esto lo hemos hecho no solo con mi llegada, sino sobre todo con la implicación de la gente que me rodea, mis ayudantes, servicios médicos, jefes de prensas. Dar las gracias a la gente que confía en mí, dar las gracias al presidente, al gerente, ha sido una negociación, yo creo que realmente intensa, pero voluntariosa por ambas partes. Dar las gracias a la gente, a la prensa, a los fans, a los socios que realmente han entendido que Joan Plaza no tiene ninguna varita mágica, lo que tiene es un tipo de trabajo, una manera de trabajar, una filosofía que intenta salpicar a todos los que le rodean de una forma muy nivelada, muy tranquila y que finalmente esto se ha instaurado. Hemos acabado un año muy felices, asumiendo errores, asumiendo equivocaciones, cosas que seguro podían mejorarse, pero estamos muy contentos de cómo acabamos y que realmente estamos esperanzados en hacer lo mejor de aquí en adelante. Es difícil, os lo dije hace unas semanas, porque el año pasado quedamos cuartos, con los equipos de Euroliga por encima, es difícil quedar mucho más arriba en Euroliga porque quedamos décimos y sabéis que en el top 8 no entraron los equipos turcos, con lo cual realmente es difícil que eso se dé dos años. Queremos evidentemente mejorar nuestra participación de la Copa del Rey, pero básicamente más allá de los resultados y los títulos a los que queremos optar, es que queremos tener nuestra señal de identidad, queremos que la gente se divierta con nosotros, queremos que la gente sepa que tiene un grupo delante, al que paga por ver, al que paga por venir, sabiendo lo que cuesta cada uno de nosotros pagar la interna de socio, pero que se da de aquí satisfecho, sin duda alguna de que nos hemos entregado. Entonces, a partir de ahí vienen los éxitos o lo que tenga que venir bueno vendrá más adelante. Estoy muy animado, mi familia está muy feliz aquí, percibo que la gente me quiere, percibo que la gente confía en mí y agradezco a todos los que han facilitado que se fuera así, nada más. Bueno, yo no puedo decir, hace años alguien que me quería mucho me dijo que no pensara tanto en lo que podía suceder y viviera más un poco el día a día y desde hace años me lo estoy intentando aplicar. Me ilusiona mucho ser capaz de hacer una gran temporada aquí y dejar el equipo lo más arriba posible, volver a ver las caras sonrientes que vi el año pasado y mejorarlas si cabe, salpicar de felicidad a la gente que me rodea, entonces todo demás vendrá probablemente del recibo de esto. Yo creo que el hecho de que me concentre en el día a día, me concentre, si os lo he dicho otras veces y algunos de vosotros no me creéis, si me preguntáis quién es mi rival dentro de tres semanas no lo sé. Entonces vivo muy a la semana, muy a plazos cortos, eso desde hace años me está funcionando bien, entonces lo que tenga que venir en el futuro será porque realmente el trabajo que hemos desarrollado aquí ha sido suficientemente bueno como para que alguien piense en ti, pero igual que hace 10 o 15 años te hubiera dicho, no, es que estoy intentando pensar, hace años que eso pasó y espero aplicármelo de aquí al resto de vida. Yo creo que Unicaja es demasiado grande como para ahora entretenerme a pensar extrañas suposiciones que podrían darse el próximo año, verano o no verano. Ahora me ilusiona meter este equipo lo más arriba posible e intentar acercarnos a las cotas más altas que ha vivido este club. Lo he hecho en otros clubes, tanto en Draghires como en Madrid como en Sevilla y me gustaría irme de aquí algún día habiendo alcanzado la máxima cota que ha alcanzado ese club en su historia o acercarme o que eso sea para mí un acicate. Entonces no hay más en mi mente que eso, ahora mismo. Bueno, yo he dicho muchas veces y puedo hablar con un poquito de razón de causa porque ha entrenado en el extranjero que la ACB sigue siendo la competición mejor organizada y de más calidad de toda Europa. Mejorable, por supuesto, pero yo creo que es la mejor competición. Los rivales es evidente que los equipos Barcelona y Real Madrid, Real Madrid y Barcelona están por delante de los demás, tanto en cuanto tienen ya no solo una tradición muy larga, sino un refuerzo económico que no disponemos los demás. Pero yo creo que el año pasado tanto Valencia como nosotros, y no hay que olvidarse de Gran Canaria o de Zaragoza o de Caja Laboral, por supuesto, demostramos que somos capaces de competir a un gran nivel y yo creo que para la propia salud de la competición sería bueno que uno de estos equipos fuéramos capaces de romper una lanza y jugar la final y por qué no ganarla. Entonces en ese estado de humildad, pero de máxima ambición que tenemos aquí en Málaga, nos proponemos ser capaces de empezar a hacer ruido arriba, con mucha prudencia, pero yo creo que la competición en sí viene marcada un poco por la capacidad económica que tienen sobre todo los dos equipos de arriba y el buen trabajo que van a hacer los de abajo para acercarnos y competir como hicimos el año pasado. No, ya que ellos están despedidos, voy a precisar a mi perra, sin mi permiso. No, yo quiero agradecer tanto a Rosa como a Ignacio, a la gente que les haya ayudado, a Mariano que les ayudó en toda grabación. Bueno, hay formas y formas de anunciar las cosas. Bueno, yo os adelanto que en el libro que sale el mes que viene mío, en la contraportada sale mi perra. Entonces, ¿qué perra? Mi perra anunciando mi renovación y a la hostia. Me alegra, me enorgullece que salga, porque realmente ya os he dicho muchas veces, yo era un imbécil que no odiaba a los animales, pero no los apreciaba y realmente yo creo que uno de los grandes cambios en mi vida ha sido ese. Con lo cual, que mi perra esté saliendo como vi ayer en Canal Sur y ha hecho apresivo. Pocas noticias hay o es que la noticia sí ha sido una hostia, no la renovación de un entrenador, sino que salga una perra anunciando la renovación de un entrenador. Pero para esto tenemos esas dos personas que trabajan, que muchas veces tienen la oscuridad, que nadie se acuerda de ellos y les agradezco enormemente que lo hicieran de esa manera. Yo te voy a decir que ese tema ni siquiera nos planteamos por dos motivos. Primero, porque actualmente la normativa no lo permite. Es decir, que podemos cambiarla, por supuesto, poder cambiar. Y que pueden darse, pero yo nunca juego a los supuestos de posibilidades. Ahora mismo la situación en la que hay un acuerdo adoptado que está en el funcionamiento que está en el funcionamiento. Bueno, yo no puedo decir. Hace años alguien que me quería mucho me dijo que no pensara tanto en lo que podía suceder y viviera más tiempo en el funcionamiento. Además, un poco el día a día y desde hace años me lo estoy intentando aplicar. Me ilusiona mucho ser capaz de hacer una gran temporada aquí y dejar el equipo lo más arriba posible, volver a ver las caras sonrientes que vi el año pasado y mejorarlas si cabe, salpicar de felicidad a la gente que me rodea. Entonces, todo lo demás vendrá probablemente de recibo de esto. Yo creo que el hecho de que me concentre en el día a día, me concentre en... Os he dicho otras veces y algunos de vosotros no me creéis. Si me preguntáis quién es mi rival dentro de tres semanas, no lo sé. Entonces, vivo muy a la semana, muy a plazos cortos. Eso desde hace años me está funcionando bien. Entonces, lo que tenga que venir en el futuro será porque realmente el trabajo que hemos desarrollado aquí ha sido suficientemente bueno como para que alguien piense en ti, pero igual que hace 10 o 15 años te hubiera dicho, no, es que estoy intentando pensar hace años que eso pasó y espero aplicármelo de aquí al resto de vida. Yo creo que Unicaja es demasiado grande como para ahora entretenerme a pensar. Extrañas suposiciones que podrían darse el próximo año, verano o no verano. Ahora me ilusiona meter este equipo lo más arriba posible e intentar acercarnos a las cotas más altas que ha vivido este club. Lo ya bueno que todos nos pongamos ya en situación. Como decía el presidente hace unos minutos, aquí no habrá rival fácil. El año pasado igual alguien nos faltó al respeto. No, no lo creo, eh, honestamente, pero veníamos de ser novenos. Ahora somos cuartos. La gente sabe que tenemos un estilo, que tenemos una forma de jugar, que en casa queremos ser sólidos, más sólidos si cabe que el año pasado. Y entonces vendrá Andorra o vendrá cualquier equipo de los que teóricamente son asequibles y a la que nos faltemos el respeto. Nosotros primero, como entidad, club, entrenadores, jugadores, pero sobre todo también vosotros como periodistas, daréis un flaco favor si realmente no valoráis esto. Es un equipo muy peligroso. Solo ha perdido dos partidos, uno ayer contra Barcelona de una diferencia escasa hasta los últimos tres minutos estuvieron en el partido y el otro que han perdido ha sido con dos prórrogues. En toda la pretemporada no han perdido más partidos. Es un buen test, no tienen pivots grandes, tienen pivots bajitos, muy móviles, muy tiradores, gente muy experta, de estos que a veces crees que nunca ficharás, pero que siguen teniendo mucha cuerda y es muy importante que empecemos con buen pie. Tenemos un calendario este mes de octubre y noviembre que va a marcar un poco el proceder y nuestras posiciones posteriores y es importante que los jugadores y vosotros los situéis sean capaces de jugar este partido como si jugaban contra Olimpiakos, el Madrid o contra Maccabi, me da igual. Es muy importante. Son ciertamente peligrosos. Yo nunca os venderé ninguna moto, no lo hice el año pasado, no lo haré ahora. Este rival es un rival peligroso. Vienen con una gran dinámica, vienen con capacidad de intentar ganar las once victorias que les permita estar en ACB, pero por qué no venir aquí y a las que le faltemos un poquito de respeto, tosernos a la cara y ganarnos. Sería muy bueno, y lo dije ya hace unas semanas, que realmente nos quitáramos del chascarrillo que yo odio, y lo digo aquí delante de todos, cuando voy fuera de Málaga o de Andalucía, yo digo que la gente de Málaga solo viene en los últimos años a los partidos importantes. Lo odio. Entonces yo creo que sería una gran demostración, venir aquí domingo y apabullar con la gente, con once mil personas, otra vez, y que esto se convirtiera en un hábito. Necesitamos, lo dijo Basilia desde hace pocos días, necesitamos no solo hacer un buen trabajo deportivamente encima de la cancha, necesitamos llenar esto cada día, no solo como pasa en otros clubes, con otro tipo de problemas, de que solo llenan el día del Barça o el Real Madrid, Real Madrid o Barça. Queremos estar entre los grandes, hemos estado entre los grandes y hay que implicar a la gente. La gente venga en el metro, que ya tenemos, no hay excusa, que venga en el coche, en avión, como les dé la gana, pero hemos de llenar esto. Y es muy importante. No explicaré ya historias del pasado que yo os expliqué, pero es muy importante que esto sea un auténtico infierno y un lugar cómodo para nosotros, un lugar donde la gente que venga, como pasó en los playos contra el Canario y Real Madrid, se lo pase bien. Se lo pase bien desde el salto inicial, se lo pase bien con el himno, se lo pase bien cantando, se lo pase bien viendo como nos dejamos la piel. Es muy importante. No podemos ser un equipo pequeño que solo llena cuando vienen los dos equipos de fútbol. No. Que lo hagan otros equipos, muy bien. Nosotros, no.